Eugenio, te felicito. Carrerón, realmente, dos victorias en la primera partida adelante. La segunda tuvo que avanzar y se logró, realmente. Imagino que estarás muy contento. Hola, Fernando. Sí, la verdad que sí. La verdad que fueron dos muy buenas carreras. La primera clasificación, donde vivimos todo el fin de semana en el uno. Y bueno, pudimos llegar bien adelante. Se nos complicó un poquitito en la largada. Nos quedó patinando, nos saltó el cambio. Y bueno, quedamos cuarto y pudimos avanzar y poder lograr la victoria de esa primera carrera. Que no fue nada fácil. Maniobras al milímetro allí. En realidad, hubo muchos errores en todas las carreras. No era fácil en ningún avance, creo. Sí, la verdad que se pone muy difícil. La pista estaba como para poder hacer algún sobrepaso. Estaba como para que si vos se te complicaba algo, se te iba un poquitito. Entonces, se podían meter. Tuve la suerte de que algunos se fueron y buscándole el milímetro, como vos decís, pudimos avanzar. Es la primera y es la segunda. Largamos octavo. Quizá pasaban varios puestos por el hecho de algunos roces. Y después, bueno, había que superar los puestos que faltaban para llegar a la punta, ¿no? Sí, la verdad que largaron los chicos adelante. Se invierte la grilla. Largaron. Hubo un par de roces. Quedaron casi afuera. Yo venía tranquilo de atrás. Y, bueno, pude superar algunos y, bueno, y pasar a otros que eran los que estaban adelante mío, que, bueno, que iban realmente muy rápido. Cambió el formato de carrera, dos finales. En tu caso hiciste el mejor tiempo. Sabías que partías octavo a la segunda. El que quedó octavo sabe que tiene chance de partir primero la segunda carrera porque se invierte la clasificación, ¿no es cierto? Sí, la verdad que hicieron un campeonato para que puedan pelear todos con puntaje completo, para que puedan todos pelear los de adelante y los de atrás. y que sumen puntos todos si realmente los pueden bancar ahí, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, largamos muy bien en la segunda. Largamos octavo, pero largamos muy bien. Hubo un par de toques en la primera curva y, bueno, eso nos benefició. Y, bueno, después, gracias a Matías Viola y a Gustavo Ariscurri, que nos dio un motor y un chasis espectacular, pudimos tener muy buen ritmo de carrera. Y eso hizo que podríamos ir para adelante. Eugenio, la primera habrás imaginado que la ganaba. Después, bueno, pasa ese inconveniente que perdés un poco de terreno, lo recuperás. La segunda, ¿hasta dónde imaginabas vos que podías llegar? No, la verdad que me imaginaba que podríamos ir ahí adelante, porque la verdad que ir adelante es bastante difícil. La cabeza te daba mil, pero, bueno, pensábamos que íbamos a avanzar, pero no tanto. Como te decía antes, el chasis, la verdad, que respondió siempre donde lo metía iba. Y, bueno, no nos perjudicó tanto eso. Otros compañeros me manifestaron que le quedaba batinando mucho o que no podían acelerar cuando querían. Y entonces eso también nos benefició para venir para adelante. Y eso fue una de las grandes cosas que pudimos avanzar. Bueno, el formato nuevo, esta nueva etapa, ¿te ha gustado? Sí, sí, la verdad que sí. Me gustó también el formato que tiene el circuito de acá de Salto. Hicieron una chicanita en el curbón, que eso te hace aflojar. Y si vos le entras bien ahí, terminás al final de la recta, o del curbón grandote, bien a fondo. Y eso, ahí es donde está el tiempo, ahí es donde podés pasar y varias cosas. Bueno, te felicito nuevamente, arrancaste con el pie derecho, arrancaste dominando todo, un día quizá soñado, no sé si imaginado. Y en este camino de recuperación del hombro uno, que lo hiciste un par de fechas nada más en esta temporada, Eugenio. Sí, la verdad que estoy bastante molesto con eso. Fueron tres fechas nada más porque se empezó un campeonato nuevo. Y, bueno, había quedado con el trek, en la última no había ido. Y eso me molestó bastante. Llamé a la federación y me hice poner en el 99. Y por suerte me lo aceptaron. Y, bueno, este año vamos a ir de vuelta por el uno. Y, bueno, que tanto cuesta. A mí me costó un año y a los otros en tres carreras ya le quedó el uno. Pero, bueno, seguimos luchando, seguimos para adelante. Y, bueno, trataremos de lograr de vuelta el uno, que es lo que siempre venimos a buscar. No puedo decir de conservarlo porque ya no lo tengo, pero, bueno, por lo menos conseguirlo de vuelta. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Fernando. Y, como siempre, dejame saludar a TodoMoto, a FAC5, a Viola Racing, a Gustavo Ariscurri, a vos, Fernando, Guillermo. Valdomar, que me sigue a muerte. Martín Baigorria, que me venga en el negocio. Julio Bautista, Santiago, mi familia, que la verdad que también sin ellos no podría ser. Y, bueno, un montón de gente que ya sabe que por ahí capaz que no me acuerdo en este momento, pero ya sabe que me ayudan en todo esto.